Ahora establecemos contacto con la actividad presidencial de esta jornada. Adelante. Con el propósito de reconocer la noble labor de los trabajadores de la salud que se han propuesto salvar la vida del pueblo con principios humanistas, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a esta hora, lidera el acto de celebración del Día del Médico Integral Comunitario desde el Palacio de Miraflores y está acompañado por la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Los médicos y médicas integrales comunitarios son símbolo de entrega y patriotismo por la vida y muy especialmente en tiempos de pandemia por la COVID-19. Así comienza esta agenda de trabajo esta tarde del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y retornamos entonces porque los médicos y médicas integrales representan una verdadera revolución social, ética y moral y con esta política pública del gobierno bolivariano, estas mujeres y hombres del contingente de batas blancas llevan consigo la esencia del guerrillero heroico, doctor Ernesto Che Guevara, combatiente revolucionario y antiimperialista. Allí vemos al jefe de Estado y de Gobierno saludando a los miembros del Gabinete Ejecutivo, así como también a los médicos y médicas integrales que hoy acompañan en el Palacio de Miraflores esta jornada de trabajo. El programa de formación académica y de atención al pueblo en cada comunidad con los médicos integrales comunitarios ha significado un salto cualitativo para garantizar el derecho a la salud, antes mercantilizada y olvidada para los pobres por los gobiernos de la Cuarta República y ha significado también la inclusión de miles de jóvenes a la carrera de la medicina que antes fue elitesca y apartada solo para algunos. Es la igualdad establecida y practicada como lo decía el libertador Simón Bolívar. Cada egresado lleva consigo una rigurosa formación con competencias diagnósticas y terapéuticas y son capaces de brindar atención médica integral a través de acciones de promoción, curación y rehabilitación al individuo, la familia y la comunidad. Cada 8 de octubre desde el año 2009 en honor al Che Guevara se conmemora la valencia y patriotismo del médico integrales comunitarios. A los MIG, a las MIG que están en su día, mi saludo y felicitaciones a los médicos y médicas integrales comunitarias. En su día, saludo, señor ministro, doctor Carlos Alvarado, vicepresidente del socialismo, Mervin Viendonado, ministro de educación superior, educación universitaria, César Trompis, jefe de la misión médica y de la misión cubana en Venezuela, doctor Julio Rodríguez. Mis saludos a todos y a todas, a las médicas presentes, mi abrazo, a los médicos presentes, saludo, saludo, saludo solidario, al jefe encargado de la medición médica cubana en Venezuela, José Machado Reyes del Machadato. Saludo, saludo, a Carmen Pérez, vicerrectora de la Universidad de las Ciencias de la Salud, doctora Carmen, Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Fría, médica integral comunitaria, Carmen, la que contaba 16 años. A Patricia Francia, directora general de los programas nacionales de formación de la Universidad, Patricia, médica integral comunitaria, Patricia. A Leonor Franco, directora general de los programas de formación avanzada, Leonor Antonio Torres, director del programa nacional de formación de medicina integral comunitaria. A Lester Marrero Molina, director nacional de docencia de la Misión Médica Cubana, Lester. A Melba, Melba Rodríguez, especialista en docencia de la Misión Médica Cubana en Venezuela. A Roberto José Figueredo Ramón, especialista en docencia. Compañero, compañero, estuvo guardia anoche, ¿verdad? A Kisin Nova, estudiante de medicina. Kisin, estudiante. A Francisco Rojas, estudiante. A Peggy, Peggy Zoguayne. Zoguayne, ¿ese apellido dónde es? ¿De dónde? De Líbano. Del Líbano, ah. Salana Lecu, Peggy. Estudiante de radio y marginología. Todos invitados y invitadas especiales acá, en el Salón de Ayacucho, del Palacio Presidencial de Miraflores. Un saludo, el Salón Sol del Perú. Corrijo. El Salón Sol del Perú. Por acá, el gran mariscal de Ayacucho. Allá en los altos de Ayacucho. En la Pampa de la Quínoa, en Perú. Libertador, libertador del Perú. Antonio José de Sucre y de Suramérica. Y por acá a la izquierda, nuestro libertador, nuestro gigante. Simón Bolívar, miren qué bonito ese cuadro. Ahí va Simón Bolívar con nevados. Ahí va, esos deben ser las montañas andinas, por allá por Mérida. Y fíjense, la sombra de los caballos. Y la sombra, también trabajada, el claroscuro de esta obra de arte que engalana y preside el Salón Sol del Perú. Estamos en el Sol del Perú. Sol del Perú. Precisamente hoy, día del guerrillero heroico. Día que fue decretado por nuestro comandante Hugo Chávez como el Día de la Medicina Integral Comunitaria. Y como es el Día de la Medicina Integral Comunitaria, vamos a ver este video en homenaje a todos los médicos, a todas las médicas graduadas en tiempos de Revolución Bolivariana. Médicos y médicas integrales comunitarias. Adelante, por favor. Quiero felicitar a los médicos integrales comunitarios en honor al Che, que vive hoy con ustedes, médicos del pueblo, médicos de la revolución, soldados de la vida, soldados del amor, deben prepararse, como dice el Che, para ser líderes, forjadores del socialismo. Felicidades a todos y a todas. ¡Que viva la Medicina Integral Comunitaria! Hoy, 8 de octubre, Día de la Medicina Integral Comunitaria, ustedes tienen ya una formación ética, republicana, humanista, socialista y chavista. Así que sean lo mejor que puedan ser desde el punto de vista humano para que puedan dar su aporte científico a la vida de la comunidad. Vayan a dar salud al pueblo, amor, con lealtad, con desprendimiento. Y lleven en su espíritu, el espíritu del doctor José Gregorio Hernández. Y lleven en su moral, la moral de Ernesto Che Guevara. ¡Hasta la victoria siempre! Médicos Integrales Comunitarios, precisamente en este tiempo de batalla por la salud. ¿Qué fuera de Venezuela si no existiera la misión Barrio Adentro Salud? Que da medicina preventiva, medicina familiar, medicina llamada de carácter promocional, primaria, al pueblo de Venezuela. Quiero darle un saludo a todos los médicos y médicas que están a esta hora, una tarde como esta, lluviosa, del 8 de octubre, están precisamente, como siempre, visitando casa por casa, llevando salud, atendiendo a los pacientes, y ahora vacunando casa por casa, la misión Barrio Adentro 100%, solo en revolución, la misión Barrio Adentro 100%, casa por casa, caso por casa, comunidad por comunidad, llevando el amor, la fe y la ciencia a nuestro pueblo, llevándole salud a la gente. Hemos venido formando en la Universidad de las Ciencias de la Salud a miles de nuevos profesionales, y hoy están en los programas de formación y en las aulas de clase, en las aulas y en los hospitales, y en los CDI, y en la calle, en los ambulatorios, miles de jóvenes venezolanos, recibiendo la mejor educación, formándose como profesionales de la salud, recibiendo la mejor educación, la mejor, de manera gratuita, con la mayor calidad. Yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado, que es rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, creada hace unos años, la creamos, bueno, dentro de la inspiración de la formación del sistema público de salud, para avanzar en la formación de un sistema público nacional de salud, necesita formar, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista humanístico, los mejores profesionales, las mejores profesionales, que tengan la formación científica, el bagaje en conocimiento, pero que tengan la ética de Cristo, la ética del doctor José Gregorio Hernández, la ética de Ernesto Che Guevara, para llevarle la salud gratuita, amorosa, y de la mayor calidad, al pueblo de Venezuela. Yo quisiera que le rindiéramos cuenta a nuestro pueblo del desarrollo, de los planes futuros, de cómo va la Universidad de las Ciencias de la Salud. Hugo Rafael Chávez Frías, por favor, ministro. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, esta universidad es una universidad completamente diferente, presidente, al resto de las universidades del país. Además, es una universidad que fue ideada, pensada por nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, junto con el comandante Fidel, esos dos grandes visionarios de la historia. Ellos pensaron que había que formar un nuevo médico, una nueva médica, más vinculada a la comunidad, más vinculada a los sectores populares. La medicina, históricamente, en Venezuela y en muchas partes del mundo, estaba más vinculada hacia los sectores medios, a los sectores pudientes, y por lo tanto, los egresados tenían poca vinculación con los sectores populares. Es así como nace el programa de medicina integral comunitaria, ya de la mano del comandante Chávez y el comandante Fidel, con el apoyo invaluable de los médicos y médicas de la misión médica cubana, que ya estaban instalados en Barro Adentro. Posteriormente, en el año 2014, usted crea la Universidad de la Ciencia de la Salud, presidente, esta universidad, que es una universidad que tiene competencia a nivel nacional, está en 318 municipios, 24 estados. Esta universidad comenzó a funcionar en el 2016 formalmente, y ya hoy, presidente, sumando las primeras promociones de medicina integral comunitaria, tenemos 32.300 médicos y médicas graduados, en esta nueva modalidad, que se forma Barrio Adentro. Como usted lo señalaba, el aula de clases más importante de nuestras médicas y médicos integrales comunitarios es la comunidad, es el consultorio popular, es la cancha, es la escuela. Esa visión de vincularse al estudiante desde el principio de la formación, en el sitio donde vive, en el sitio donde tiene las raíces y donde tiene sentido de pertenencia, pues le da un valor agregado. Y el 95% de nuestros estudiantes y egresados vienen de esos sectores populares, además vienen postulados por los comités de salud, por todos los movimientos sociales de base, de allí, del movimiento Somos Venezuela, y de allí vienen nuestros estudiantes trabajando. Hoy nuestra universidad tiene 8 programas nacionales de formación de pregrado, 28 programas de formación avanzada de posgrado y tiene más de 20 cursos no conducentes a títulos, 250.000 estudiantes hoy, presidente, incluyendo los cursos no conducentes a títulos, están formándose en nuestra Universidad de Ciencias de la Salud y seguimos por más. Hoy tenemos estudiantes, 32.300 egresados, 23.180 estudiando medicina, 15.200 van a empezar a estudiar medicina la semana que viene en el curso introductorio, eso nos suma 70.000 nuevos estudiantes, incluyendo los egresados. Repíteme poco a poco, por favor, los números de los estudiantes en este momento que se están formando en medicina. Correcto. Primero, el número grande, 32.300 egresados, hay estudiando medicina, 23.180. 23.180. 23.180 nuevos médicos y médicas que se están forjando y que en el desarrollo de los próximos años, 2022, 23, 24, serán estos 23.000 quienes se sumarán a la misión Barrio Adentro y al sistema público de salud. Dato importante. Vamos a tenerlo allí anotado. Adelante. Además de eso, presidente, del sistema de asignación de cupos de nuestros estudiantes a través del Consejo Nacional de Universidades, hay 15.200 que se asignaron, que van a comenzar la semana que viene el curso introductorio solamente para medicina integral comunitaria. Oído. 15.000 nuevos estudiantes. Quiere decir que si nosotros, cumpliendo los planes de prioridad, priorizando la salud y las carreras en salud, entre ellos la medicina integral comunitaria, como prioritaria, este año estamos ingresando 15.200 nuevos estudiantes a la medicina integral comunitaria. Correcto. Si nosotros hiciéramos esa escalera y para el próximo curso escolar ingresarán 15.000 o 20.000 y el próximo 15.000, nosotros, en un periodo de 8 años, estaríamos graduando 50, 60.000, 70.000 nuevos médicos y médicas, ¿para qué? Para ustedes. Para la medicina integral familiar comunitaria. Y además hay que tomar en cuenta, señor rector, doctor Carlos Alvarado, la formación de posgrados de los médicos y médicas que ya están en ejercicio, que ya están graduados. Quiere decir que en 5, 6, 8 años nosotros tendremos miles de especialistas en todas las ramas de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, pediatras, cardiólogos, neumonólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir dando estos datos con precisión para el conocimiento de nuestro pueblo, por favor. Correcto. Además de medicina integral comunitaria, presidente, que es el día que celebramos hoy, nosotros tenemos dentro de la Universidad de Ciencias de la Salud, la formación de 8 programas nacionales de formación, o sea, de pregrado, medicina, enfermería integral comunitaria, odontología, fisioterapia, terapia ocupacional, radioimagenología, fonodiología, optometría y óptica, esos son los de pregrado. Para el año que viene tenemos estimado arrancar con 3 nuevos programas de pregrado, bioanálisis, farmacia y electromedicina. Esos serían los 3 que estamos terminando. Excelente. Una belleza. Sí. Vamos completando todo el mapa de la salud. Es muy importante. Vamos completando el mapa de la salud. La construcción de un sistema público de salud, de calidad, calidad científica, en primer lugar, calidad ética y moral, calidad humanística, gratuito, del pueblo universal, abierto, que tenga como base la misión Barrio Adentro, fundada por el comandante Hugo Chávez, amerita formar los profesionales. Esto es en cursos de pregrado. Fíjense, usted se quiere formar como fisioterapia, fisioterapeuta, odontólogo, en optometría y óptica, en radioimagenología, en fonoaudiología, en terapia ocupacional, vengan, vengan muchachos, muchachas, vengan, vengan juventud, vengan, vengan. Se está graduando en la misión Rivas, vengan, vengan. Se están graduando en bachillerato, vengan acá a formarse como profesionales del nuevo sistema nacional de salud de Venezuela, que va a ser en el futuro el mejor sistema de salud del mundo entero. Anótenlo. Va a ser el mejor sistema de salud del mundo entero. ¿Qué más podemos agregarle? Oportunidades de estudio, desarrollo futuro. rector, por favor. Sí, presidente, además de pregrado, nosotros tenemos 28 programas nacionales de formación avanzada, o sea, posgrado. Nosotros tenemos más de... 28. 28. Estudiantes, más de 4.000 estudiantes haciendo posgrado, los regresados... Yo siempre... Oye, Alvarado, yo siempre he insistido que todo médico graduado, médico en posgrado. Eso es una línea. Médico graduado, médico en posgrado. Usted está atendiendo en su consultorio, usted está haciendo su trabajo, pero usted aparta su tiempo para conectarse. Ahora, en tiempos de pandemia, se desarrolló al máximo el estudio a través de las videoconferencias. Y se demostró que son al pelo, funcionan. La Universidad de la Ciencia de la Salud debe combinar como combina la educación presencial, la educación práctica y la educación en aula y en sistemas de interconexión. ¿Cuáles son los 28 programas que estamos dando de formación, especialización y posgrado de los médicos y médica? Médico graduado, médico en posgrado. Esa es la consigna. Es la orden. Cúmplase. Médico graduado, médico en posgrado. ¿Qué me dice? Aquí tenemos, presidente, ya en desarrollo el posgrado de pediatría y pericultura, de anestesiología, de medicina interna, de cirugía general, de cirugía ortopédica y traumatología, de psiquiatría y salud mental comunitaria, neonatología, medicina de emergencias y desastres, oftalmología, nefrología, y además también tenemos posgrados de enfermería, enfermería quirúrgica, enfermería en hemoterapia, enfermería de cuidados intensivos de adultos, enfermería en salud mental integral, enfermería de cuidados intensivos pediátricos, enfermería de cuidados neonatales, enfermería de nefrología, cuidados oncológicos, y tenemos en la vista, presidente, para este año que comienza, nuevos posgrados, entre ellos tenemos el de medicina física, rehabilitación, el de urología, el de cirugía pediátrica, el de cirugía maxilofacial, que también es para odontólogos, geriatría y gerontología. Son los posgrados que abriríamos para el año 2022 y así, presidente, a medida que va necesitando nuestro sistema público nacional de salud, la formación en un área particular, allí nuestro deber como universidad y nuestra razón de ser es crear ese programa de formación para formar los especialistas que el sistema público nacional de salud requiere. El primer poder que hay que darle a la juventud, el primer poder que hay que darle al pueblo es el poder del conocimiento, de la educación, de la cultura y forjar la sabiduría colectiva en el conocimiento, la educación y la cultura del pueblo. En este caso, la salud, que es fundamental, construir el sistema nacional de salud, avanzar, corregir los errores, las debilidades, superarlos, avanzar hacia un sistema integrado, totalmente integrado, interconectado, funcional, que atienda, que busque al pueblo, que atienda la medicina preventiva, la medicina primaria, la medicina familiar, que atienda la medicina hospitalaria, la medicina especializada, la medicina curativa, que atienda al pueblo integralmente, en un sistema además con la más alta tecnología, siempre lo digo, señor vicepresidente de lo social, querido ministro y rector Carlos Alvarado, misión médica cubana, mira, tenemos los mejores sistemas hoy tecnológicos, existe algo que se llama la telemedicina, se pierde de vista la telemedicina, no sé hasta dónde nosotros hemos desarrollado la telemedicina en todo su nivel y potencialidad, la telemedicina ya te puede atender, mira, un médico que esté en China, en Beijing, puede perfectamente participar del diagnóstico y la operación de cualquier paciente en Guaudalito, en Delta Macuro, en Ciudad Bolívar, en La Vega, un médico especialista que esté en Sao Paulo, puede perfectamente participar del diagnóstico de la formación, mira Alvarado, escúchame, de la formación de los estudiantes de medicina y de posgrado, y puede participar un mejor médico en el diagnóstico de cualquier enfermedad y en la operación de manera directa, esos son los logros de la telemedicina, es una de las líneas que les doy hoy, Día del Médico Integral Comunitario, quiero ver el plan para el desarrollo de la telemedicina nacional e internacional al mayor nivel del sistema público de salud de Venezuela, a todo nivel, inclusive hay médicos y médicas de mucha calidad del sector privado venezolano que trabajan en las clínicas, los conocemos, yo conozco a muchos, muy queridos, muy queridas ellas y ellos, son médicos que se pierden de vista en su conocimiento, han hecho posgrados en el mundo entero y trabajan en las clínicas privadas, bueno, ellos perfectamente, se puede crear el sistema de consulta de telemedicina para atender, operar, resolver problemas de salud de nuestro pueblo en los rincones más apartados de norte a sur, de este a oeste de nuestra amada Venezuela. La telemedicina, quiero ver el plan de desarrollo de la telemedicina para la atención de salud, de la telemedicina para la formación de profesionales, de la telemedicina para la atención de todos los asuntos que hay que atender. Tenemos que multiplicarnos, Alvarado, tenemos que multiplicarnos al máximo y aprovechar, miren, esta nueva generación, yo veo la cara de estos muchachos, muchachas, invitados hoy aquí, de Kissing, de Francisco, de Peggy, son estudiantes de medicina, ¿verdad? Y yo digo, miren, ustedes van a ver un mundo tan grande, tan grande, muchachos, muchachas, a ustedes le pertenece el mundo del futuro. Estamos en el 2021, año bicentenario glorioso, a ustedes le toca el mundo del 2050, 60, 70, ustedes verán ese mundo y el mundo que nosotros hoy empecemos a construir o estamos construyendo, será el mundo del desarrollo de la tecnología a la mayor escala. Y en la medicina, la tecnología hoy cubre un espacio vital. Es más, es más, permite que el conocimiento científico no sea como hace 50 años vertical, inaccesible. hoy el conocimiento científico es horizontal, es accesible, porque tú te puedes comunicar con el mejor médico cardiólogo de Boston en tiempo real y hacerle la consulta de dos, tres casos en tiempo real y recibir sus orientaciones, su sabiduría, compararla con los médicos de aquí y proceder a salvar un paciente, a curar un paciente. ¿Qué me dice el doctor Alvarado de todo esto? Sí, sí, presidente, el uso de la tecnología de información y comunicación en la salud, que algunos llaman telemedicina, es uso de la tecnología para la atención y hacer llegar salud a los sitios más remotos. Nosotros, casualmente, con la pandemia, tuvimos la necesidad y la obligación de acelerar este proceso. Por ejemplo, la formación para nuestros estudiantes y nuestros médicos recién egresados para atender COVID, tuvimos que utilizar esa herramienta, la herramienta de la tecnología de información y comunicación, estudios a distancia, formación a distancia, para la consulta de casos difíciles. En el caso de COVID, pues, a través de estudios que se mandan a especialistas de diferentes niveles en clínicas privadas, en hospitales de otras partes del país y en Venezuela, ya la estuvimos utilizando y lo seguimos utilizando. Aceleramos el proceso por las dificultades, por la cuarentena, por las dificultades de movilización. Estamos ya implementando esto, lo que debamos es que darle con su instrucción que nos está dando una forma de plan, un plan progresivo para definitivamente incorporarlo. Nosotros, como tenemos una formación en todo el territorio nacional, muchas de las clases y las orientaciones que se le dan a nuestros estudiantes vienen a través de los mecanismos de formación y comunicación, de la telemedicina. Los cursos que estamos haciendo en este momento, tenemos 191.978 participantes actualmente en cursos no conducentes a títulos para mantenimiento y reparación de equipos, para formación en COVID, para formación como docente, para formación en dirección de áreas de salud integral comunitaria. Las herramientas de información y comunicación en salud están presentes y por supuesto con esta institución que usted nos está dando tenemos que seguir creciendo. Buenas noticias, pues, en la construcción de un sistema de salud público hemos dicho gratuito, universal, integrado, de calidad y del más alto nivel tecnológico, anótelo. Constitucionalmente las obligaciones que escribimos los constituyentes fue un servicio nacional público de salud integrado primero, universal, gratuito, de calidad y ahora ya en el 2021 del más alto nivel de desarrollo tecnológico. Cada hospital integrado, cada CDI integrado, interconectado, en tiempo real. Así como nosotros, por ejemplo, ministro, querido, doctor Alvarado, coronado, Alvarado, perdón, tiene cara de coronado, ahí está coronado, doctor Alvarado, así como nosotros tenemos, por ejemplo, un servicio 911, que es el servicio nacional de protección civil de atención de emergencia, ustedes deberían tener, construir, un centro nacional de telemedicina, que esté integrado en tiempo real, todos los hospitales del país, todos los hospitales para consulta permanente, diaria, que estén integrados todos los centros de diagnóstico integral CDI, todos los centros de alta tecnología, los CAP, todas las salas de rehabilitación integral SRI, todos los ambulatorios, es más, en tiempos del siglo XXI, es imposible dirigir un sistema de salud sin la tecnología, sin la intercomunicación, con eso te lo digo todo, pues, vamos a construir, quiero verlo, quiero ver el proyecto, cuánto nos cuesta, aprobar los recursos, empezar su construcción, y mira, le vamos a dar un empuje, Julito, a gigantesco, a los procesos de consulta, evacuación de problemas, diagnóstico, mire, ustedes no saben lo que se puede lograr, hoy tenemos la experiencia en el coronavirus, en el coronavirus hemos tenido la experiencia de interconexión con China, Rusia, India, Sudáfrica, Bielorrusia, Cuba, Alemania, Japón, etc., Vietnam, en teleconferencia, intercambiando, mire, estamos utilizando estos medicamentos, estos protocolos, y de esos países nos dice, estos protocolos también están funcionando, hemos integrado protocolos de atención de emergencia, hemos integrado protocolos de medicamentos, y bueno, Venezuela está al mayor nivel del mundo en tratamientos del coronavirus, en tratamiento del coronavirus leve, moderado, grave y gravísimo, así que vamos a desarrollar el desarrollo, valga la expresión, la redundancia, el desarrollo al máximo nivel de la telemedicina, telemedicina adentro, vamos, vamos, ese es el camino, mira, vamos integrando conocimiento, y por esa vía, mira, no sólo para el diagnóstico, para la consulta, para la solución, para operaciones, sino para la formación, la Universidad de las Ciencias de la Salud puede avanzar aún más en programas de formación complementaria, en tiempo real, diplomado, cursos, talleres, técnicas, para que nuestros médicos y médicas tengan la oportunidad de formarse más, por ejemplo, en este momento, la médica que está visitando allá en la vega, a las vecinas, a esta hora, seis de la tarde, seis y piquito, seis y trece de la tarde, al llegar a su ambulatorio, rápidamente puede cargar algún problema que haya encontrado, consultarlo a través de este centro, este cerebro de la telemedicina, y recibir respuestas rápidas que le puede llevar a su paciente en el barrio, en la comunidad, al otro día, y decirle, mire lo que consulté, en el centro del cerebro de telemedicina, me han dicho que te entregue esta pastilla, y que en dos semanas está ya aliviada, curada, vamos a avanzar, hoy día nacional, de la medicina integral comunitaria, demos estos pasos, tomemos estas decisiones, en función de la salud pública, gratuita, amorosa, de calidad, integrada, universal, y de alto desarrollo tecnológico, bueno, hemos estado hablando, el domingo estuvimos hablando de la vacunación, tenemos a la vicepresidenta de la república, y jefa de la comisión presidencial contra el coronavirus, en el parque Miranda, en el centro de vacunación Papacarrillo, en la parroquia Leónzo Martínez, allá en el municipio Sucre, si me la pueden poner, por favor, señora vicepresidenta, ya está en el centro de vacunación, acompañado el secretario de gobierno del estado Miranda, Lenín Sosa, acompañada de la doctora Mariela Guillén, autoridad única de salud del estado Miranda, mi saludo doctora Guillén, acompañado de el doctor Ángel Melchor, Melchor y Baltazar, director de epidemiología del estado Miranda, allá están, miren, hoy, precisamente, porque tengo que informar que como nos comprometimos con Venezuela, nosotros, hoy, en Venezuela, estamos llegando al 50% de la población en edad de ser vacunada, ya vacunada, 50% hoy, 8 de octubre, día del médico integral comunitario, sorteando barreras, obstáculos, sanciones, persecuciones financieras, consiguiendo las vacunas para nuestro pueblo, 8 de octubre, 50%, con una meta, ay, Diosito, doctor José Gregorio Hernández, ay, Diosito, doctor José Gregorio Hernández, y Diosito, denos las bendiciones para cumplir la meta, la nueva meta, para que el 31 de octubre, octubre tiene 31, ¿verdad? Sí, uno le enseñaron desde pequeño a contar, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, de octubre, tiene 31, ¿te acuerdas, cilita? ¿Ah? 31 de octubre, aquí está llegando el doctor José Gregorio Hernández, le tengo mucha fe al doctor José Gregorio Hernández, mucha, mucha fe, sé de su poder, sé de su poder, benefactor, protector, milagroso, milagroso, sanador, sé del poder del doctor José Gregorio Hernández, y a él le encomiendo la salud de gente querida, y siempre responde, siempre responde, tenga fe, el que no la tenga, téngala, es un poder muy grande, el de nuestro santo del pueblo, siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández, y al doctor José Gregorio Hernández lo pongo al frente, aquí, al frente de esta batalla, hemos logrado el 50% de la población vacunada, señora vicepresidenta, ay Dios mío, algún día podremos contar y escribir qué hemos hecho, por acá el ministro César Trompi me acaba de regalar este libro, se llama Rompiendo Cadenas, Estrategia Venezolana contra el COVID-19, año 2020, escrito por la compañera Yadira Córdoba, profesora universitaria, odontóloga, y por Rosicar Mata, este libro que me acaba de regalar, señora vicepresidenta, recoge en sus páginas todo lo que es el esfuerzo durante estos años, 2020, 2021, y la experiencia venezolana en la lucha contra el coronavirus, a este libro le hace falta un anexo de unas 300 páginas de la historia secreta de Venezuela luchando contra el coronavirus para conseguir las medicinas y las vacunas, es una historia secreta, por la persecución y las sanciones del imperialismo norteamericano, es una historia que se va a escribir, la podemos ir escribiendo, la guardamos en depósito en una caja fuerte y que la desclasifiquen dentro de 30 años para que las generaciones sepan en el futuro la batalla que dimos hoy por la salud de los venezolanos y venezolanas para lograr la vacunación de nuestro pueblo, hoy llegamos al 50% de vacunados, rumbo 31 de octubre el 70% ya de vacunados en Venezuela. Vamos a ver el proceso de vacunación en el estado Miranda, el estado Miranda va en la vanguardia de la vacunación y allá está nuestra vicepresidenta, adelante doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez. Buenas tardes presidente, bueno, hoy es un día de alegría para el pueblo venezolano porque gracias a la conciencia de nuestro pueblo a la disciplina hemos podido enfrentar esta terrible pandemia y gracias también a todos los esfuerzos que usted ha hecho hoy el pueblo venezolano sabe que cuenta con las vacunas para protegerse para garantizar la salud para garantizar la vida estamos acá en el Papa Carrillo en el Parque Miranda del estado Miranda justamente en un puesto de vacunación presidente que se garantizó gracias a los mecanismos de cooperación con la Cruz Roja Internacional con la Cruz Roja Venezolana aprovecho para agradecer en su nombre agradezco también a los voluntarios de la Cruz Roja Venezolana que están acá y quiero resaltar hoy día del médico integral comunitario felicitar personalmente a los médicos integrales comunitarios que están acá en este puesto de vacunación en su día trabajando honrando a nuestro pueblo y debo decirle presidente que me siento muy satisfecha porque estamos viendo a nuestros abuelos a nuestras abuelas vacunarse pero también a la juventud el llamado que hicimos a que los mayores de 18 años vinieran sin previa cita los felicito vinieran sin previa cita a vacunarse fíjese presidente hoy estuve en un centro de salud y los médicos las médicas que están en el frente de batalla todos los días justamente me dicen la diferencia entre el agravamiento y la muerte de un paciente con COVID es la vacuna las personas vacunadas no se agravan felizmente no mueren así que el llamado a todos es a vacunarnos aquí bueno están personas ya vacunándose los felicito el llamado es presidente a que todos podamos vacunarnos sin ningún tipo de distinción que vayan a los centros de vacunación y se apliquen su vacuna esta carpa de la Cruz Roja justamente tiene el proceso de registro cuando las personas llegan luego dependiendo de su edad se distribuye entre el tipo de vacuna después que se vacunan tienen un tiempo de espera de 15 minutos correspondiente bueno por si hay algún tipo de efecto afortunadamente todo el proceso de vacunación en Venezuela ha transcurrido sin contratiempo y luego está los brigadistas del movimiento somos Venezuela que hacen el registro en el mecanismo de vacuna yo quiero felicitar al joven gobernador Héctor Rodríguez porque además Miranda está por encima delito del 50% al día de hoy Miranda ya llegó al 60% de vacunación aquí está la directora de salud el jefe de gobierno la autoridad epidemiológica quienes además no solamente se quedan en los centros de vacunación presidente también establecen salen con los carros al casa por casa salen a vacunar en las comunidades y hoy creo que tenemos allí imágenes a disposición hoy inauguraron el gobernador Héctor Rodríguez en Guarena inauguró los motocavas donde las motos van con personal de salud y se van directamente a las comunidades a buscar a vacunar a vacunar vacunar para nosotros hoy es nuestra forma de vencer de derrotar el coronavirus la COVID siempre con la precaución como usted lo ha dicho la vacuna no evita que nos contagiemos nos podemos contagiar por eso siempre pedimos el uso del tapabocas y las medidas preventivas personales pero si puede evitar que nos compliquemos con la enfermedad puede evitar que agravemos puede evitar fallecimientos así que el llamado es todos los jóvenes a vacunarse gracias a usted Venezuela tiene las vacunas a pesar del bloqueo criminal contra nuestra patria y contra nuestro pueblo hoy el pueblo venezolano cuenta con las vacunas para nosotros alcanzar nuestra meta victoriosa del 70% de inmunización de inmunización adelante presidente estábamos hablando fundamentalmente caracas caracas parte de miranda urbano o sea todo lo que es el municipio chacao baruta el latillo y sucre no es todo el estado miranda es la caraca es la gran caraca un crecimiento un crecimiento por encima del número normal y el promedio del país yo digo hay que cuidarse hoy es viernes la gente sabe hoy es viernes está lloviendo quizá la lluvia permite que la gente se recoja su casa hay amenaza que se va a seguir lloviendo el cordonazo de San Francisco hoy viernes ha llovido duro pero bastante duro pero más allá de la lluvia está la conciencia de la gente para cuidarse cuidarse miren no nunca será suficiente las veces que hablemos de la necesidad de cuidarse cuidarse y vacunarse para que nosotros podamos torcerle el brazo a la curva del coronavirus volverá aplanarla y lanzarla para abajo la curva de contagios y nosotros podamos ya logrando la meta hoy hemos logrado la meta del 50% empezando octubre una meta eróica avanzando hacia la meta del 70% nosotros podamos tener los meses de noviembre y diciembre meses de vuelta a la normalidad relativa a la normalidad biosegura sobre esa normalidad se viene trabajando atención venezuela quiero anunciar quiero anunciar hoy día de la medicina integral comunitaria que estamos trabajando sobre la base de que ya avanzamos en la vacunación y vamos a avanzar más en estas semanas que vienen estamos preparando un semáforo de acceso a algunos lugares públicos un semáforo de acceso un semáforo que va a marcar el verde cuando usted esté vacunado y garantizado el amarillo cuando no esté vacunado pero esté sano y la gente mosca y el rojo cuando usted esté no vacunado y haya tenido alguna prueba positiva de COVID en los últimos 21 días este semáforo tiene una forma de funcionamiento que habrá que explicar en los días por venir estamos pensando en arrancar este semáforo la tercera semana de octubre la tercera semana de octubre arrancar con el semáforo de acceso a restaurantes y sitios públicos yo quisiera señora vicepresidenta usted desde allá desde el papacarrillo en el estado Miranda ya ese complejo deportivo tan famoso aquí en el este de Caracas usted nos pudiera explicar el semáforo y pudiera dar más explicaciones sobre su avance en las próximas semanas adelante doctora Adelcy Rodríguez gracias presidente bueno esto es una plataforma tecnológica que hemos construido para nosotros ir normalizando como usted ha dicho relativamente la vida comercial en el país la vida que supone grandes concentraciones de personas vamos a empezar como usted lo mencionó por los restaurantes una persona cuando llega a un restaurante en la puerta va a estar una persona con un teléfono Android sistema Android y con ese sistema la persona da su número de cédula una vez que le incorpora el teléfono o lee el QR allí va a poder saber si la persona está positiva en COVID obviamente esa es la luz roja la luz de alerta no puede ingresar al sitio porque la persona está con COVID y puede contagiar obviamente puede transmitir la enfermedad luego está la luz verde se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento y tiene también la opción de la luz amarilla que es la persona que está sana que no está contagiada pero que no se ha vacunado ya la ministra de comercio hará los contactos respectivos con las cámaras de restaurantes para que se establezca que deben ingresar solamente las personas vacunadas y obviamente que no estén contagiadas con el COVID-19 esta es una plataforma que se desarrolló a través del sistema patria la plataforma de protección social a nuestro pueblo pero que también ha estado el servicio a la protección de la salud y la vida de los venezolanos el semáforo por la salud de nuestro pueblo y también va a permitir presidente en el encuentro que usted ha tenido con emprendedores con sectores económicos comerciales que se puede ir retomando la vida económica de una forma más segura el método del 7 más 7 que usted estableció en nuestro país es un método único donde pudimos combinar la cuarentena radical con flexibilización justamente para garantizar medio de vida a nuestra población así que este semáforo por la salud va a permitir que nosotros tengamos una normalidad más protegida una normalidad biosegura y que estemos absolutamente certeros de que en los sitios donde nos encontremos no haya personas que puedan contagiar y muy importante el llamado que debe hacerse a quienes no se han vacunado vamos todos a vacunarnos ya usted garantizó las vacunas al país vamos a vacunarnos todos y todas yo le repito me siento muy feliz porque no solamente aquí vi personas adultos mayores sino la juventud el llamado que hicimos hace una semana usted en su programa el domingo donde dijo mayores de 18 años sin previa cita pueden ir a los centros de vacunación a vacunarse y me informa la directora de salud de Miranda que está llegando muchos jóvenes así que los jóvenes que les gusta salir bueno los jóvenes vacunense y vamos a tener el semáforo para que todos estemos tranquilos sin preocupación del sitio donde nos encontremos adelante presidente correcto correcto estaba buscando un dato aquí me llega la información de que mañana llegan al país 2 millones 600 mil vacunas más del sistema de COVAS de la Organización Mundial de la Salud hemos regularizado los envíos de COVAS afortunadamente a través del diálogo directo con los sectores de COVAS de la Organización Mundial de la Salud de la Organización Panamericana de la Salud y me informan que mañana están aterrizando en Venezuela 2 millones 600 mil vacunas más poco a poco vamos lejos a buen paso a buen paso la semana pasada llegaron 900 mil vacunas de la vacuna Abdala Abdala de Cuba y bueno así han ido llegando vacunas llegaron 2 millones 300 mil vacunas de Rusia así vamos mira sumando 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 y remando como debe ser nuestro país remar todos juntos todos los venezolanos y venezolanas debemos remar hacia el mismo objetivo la salud del pueblo la felicidad social la igualdad la igualdad de nuestra sociedad de nuestra vida la igualdad social la igualdad avanzar en la igualdad bueno me alegra mucho que en Miranda estemos avanzando en la vacunación que más nos pueden decir desde Miranda ustedes que más pueden aportarle es muy importante este dato el llamado a la juventud le vuelvo a ratificar a los jóvenes oído a todos los jóvenes todas las personas mayores de 18 años pueden acudir sin cita previa a los centros de vacunación más de 700 centros de vacunación a nivel nacional para ponerse su vacuna y protegerse todos los mayores de 18 años toda la juventud vayan esto mira son un proceso de como lo he visto en los testimonios la gente va a la vacunación es bien recibida bien atendida con mucho cariño se le dan las explicaciones se le prepara se le pone la vacuna cumplida la misión que les parece ya en Miranda adelante saludos presidente saludos presidente desde aquí desde el papá carrillo desde el estado Miranda queremos felicitar a los médicos integrales en su aniversario presidente decirle que sin el apoyo de los médicos integrales comunitarios en la pandemia otra historia hubiera sido la historia de Venezuela tenemos que destacar el papel importantísimo que hicieron esos médicos integrales comunitarios ese sueño del comandante Chávez y el comandante Fidel y el que usted ha seguido apoyando en la contención de la pandemia en los casa por casa en la vacunación en la cantidad de pruebas rápidas y de PCR que hemos hecho en el estado en Venezuela y particularmente en el estado Miranda nosotros presidente en el estado Miranda hemos hecho más de 150.000 PCR y más de 250.000 PDR esto ha sido vigilando la salud de nuestro pueblo haciendo vigilancia epidemiológica de la pandemia y ahora como lo dijo nuestra vicepresidenta presidente nosotros hemos llegado a 1.300.000 personas vacunadas en el estado Miranda que corresponde al 60% de la población mirandina esto es gracias a usted presidente gracias a todo lo que usted ha hecho para traer las vacunas a todo lo que ha hecho el ejecutivo para poder proteger a nuestro pueblo con las vacunas con la Spoon y con la Verocel que es hasta ahora la que hemos puesto es gracias a ustedes presidente gracias al ejecutivo nacional a seguir que vamos a seguir protegiendo nuestro pueblo hasta llegar a la meta de vacunación tanto en Miranda como en el pueblo de Venezuela bueno presidente desde acá de Miranda nos despedimos de usted con mucha satisfacción mucha alegría en este día delito del 50% de nuestra meta y seguir avanzando insistir en el llamado a los jóvenes a nuestra juventud bueno vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos porque ustedes también tienen que cuidar a sus padres a sus abuelos a sus abuelas y así que con mucha satisfacción presidente le decimos que seguimos por este camino de entrecuidarnos todos y con mucha conciencia de nuestro pueblo adelante presidente bueno muy bien estaba viendo algunos datos aquí felicitaciones Miranda el país llega hoy a 50% pero Miranda va adelante con 60% bueno felicitaciones al gobernador Héctor Rodríguez a todo el equipo de salud a la doctora Guillem a todos los médicos médicas a la misión barrio adentro del estado Miranda y del país precisamente vámonos a ver en la vela de coro una visita casa por casa interesante allá está el doctor Jesús Osteicochea este apellido es Vasco Jesús Osteicochea la doctora Ana Osteicochea los hermanos Osteicochea el doctor Michel Cepeda y un jefe de comunidad una jefa de comunidad de Sabana Larga Sabana Larga en la vela de coro eso es una zona muy bella de Venezuela muy pero muy bella y además es una zona muy histórica allá está avanzando el plan de ofensiva comunal barrio adentro casa por casa vacunando a la gente adelante doctor Osteicochea saludos presidente Nicolás Maduro desde nuestro hermoso estado Falcón nos encontramos en el municipio Colina parroquia La Vela donde estamos específicamente en el sector Oeste 1 aquí me acompaña nuestra jefa de comunidad nos acompaña el director de epidemiología y la directora del área de salud integral comunitaria Carlina Luchón bueno primeramente presidente muy contento porque hoy se celebra el día de la medicina integral comunitaria nuestros médicos integrales comunitarias que día a día están en la calle con vocación con ética con profesionalismo para por supuesto garantizar el derecho a la salud de todo el pueblo falconiano también felicitar a nuestra universidad ciencias de la salud que está de aniversario que mayor regalo presidente que hoy nosotros podamos mostrar lo que día a día hacemos en nuestro estado con estos abordajes casa a casa por supuesto esto nos ha permitido a nosotros ampliar el esquema de vacunación contra la COVID-19 presidente nosotros en el estado es importante que usted lo sepa que gracias a sus esfuerzos gracias a la lucha incansable que ha venido llevando para combatir la pandemia hemos recibido aproximadamente 788 mil 530 vacunas para nosotros aplicarla en las diferentes modalidades que ha establecido nuestro ministerio del poder popular para la salud ya para el día de hoy nosotros hemos vacunado con primeras dosis 564 mil personas y con segundas dosis hemos vacunado 346 mil nosotros en el estado estamos igual que el país aproximadamente entre un 50 52% y tenemos un 36% de personas inmunizadas es importante presidente algunos datos y que hoy nosotros los podemos ver a través de las imágenes que le mostramos el trabajo día a día que se hace incansable con todo un equipo básico de salud médicos enfermeras la misión médica cubana el equipo también de jóvenes de Somos Venezuela y por supuesto nuestras lideresas y jefas de comunidad estamos llevando casa a casa vacunación también de nuestro esquema de inmunización nacional hepatitis toxoide fiebre amarilla pentavalente trivalente polio estamos también presidente desparasitando por darle un dato nosotros ya para el regreso a clase en nuestro estado estamos preparados y hemos desparasitado aproximadamente 94 mil 430 niños entre niños y adolescentes hemos atendido en las últimas dos semanas casa a casa 7 mil familias 21 mil personas de forma directa con esta modalidad y que por supuesto presidente nosotros vamos a seguir garantizando el despistaje masivo solo en dos semanas presidente en el estado falcón hemos pesquisado de forma masiva aproximadamente 5 mil familias yo quisiera presidente rápidamente poder que usted pueda escuchar a nuestra jefa de comunidad Francis Sánchez su experiencia y lo que día a día vive porque ella está integrada día a día al trabajo que se hace en esta comunidad con los equipos básicos de salud buenas noches presidente un placer en saludarle aquí desde Sabana Larga municipio Colina parroquia la vela del estado falcón y darle las gracias por todo el apoyo que nos ha prestado desde hace tres semanas en este casa a casa donde hemos podido compartir con estas personas que se han ido a hemos atendido a hipertensos diabéticos encamados personas con casos de COVID donde lo hemos atendido con medicina y le hemos prestado todo el apoyo en nombre de la comunidad le damos las gracias y cuente con todo el apoyo de nosotros para seguir avanzando en esta lucha que llevamos así es presidente nosotros seguiremos casa a casa inmunizando a todo lo que es los mayores de 50 años inmunizando a nuestras prenatales mayores de 15 semanas nuestros discapacitados también mayores de 17 años pero ahora presidente con el anuncio que usted daba y que ratificaba nuestra vicepresidente y que nuestro ministro del poder popular también para la salud nos orientó vamos nosotros a intensificar a impulsar con mayor fuerza el plan de vacunación masiva para mayores de 18 años en nuestro estado Falcón presidente nosotros nos reiteramos a sus órdenes usted día a día lucha contra la pandemia y nosotros como jóvenes no podemos fallarle a la patria al trabajo nadie le gana presidente Nicolás Maduro y aquí cuenta usted con nosotros con este ejército de Batas Blancas cuenta también con nuestro gobernador Víctor Clar que día a día está en la calle dando la lucha por la salud y la vida adelante presidente Nicolás Maduro muy bien esa zona tan importante la vela de coro en todo coro y todo el estado Falcón bueno tenemos que intensificar las visitas casa por casa llevar las medicinas como decía Francis jefa del para ti para toda la comunidad para todos los vecinos las vecinas intensificar la visita casa por casa para llevar la vacuna hay mucha gente que no puede salir de su casa por distintos motivos problemas de salud o hay alguna gente que de repente uno le toca la puerta y bueno lo agradece bueno me trajeron la vacuna a la propia casa y vamos combinando los métodos los centros de vacunación funcionando permanentemente recibiendo a la gente con cariño con buena atención para su vacuna y la visita casa por casa creo que es el único lugar del mundo donde hay visita casa por casa y se lleva la vacuna hasta el hogar Venezuela único lugar del mundo donde se está haciendo tenemos que profundizar esa visita casa por casa o teicochea bueno esa es la labor diaria cuidándose cuidando todos los alimentos de bioseguridad sabemos cómo cuidarnos así que debemos estarnos en cuidado permanente denle mi saludo allá al pueblo de falcón yo tengo sangre falconeana mi papá nació por ahí cerca ustedes están en sabana larga mi papá nació en sabana alta ahí en la zona baja si tú te vas a la montaña llegas a tocópero allí en esa zona corrió jovencito y niñito mi colacito pero mi papá no yo así que mi sangre es falconeana falcón un pueblo aguerrido muy aguerrido los falconeanos y las falconeanas guerreros y guerreras luchadores falconeanos y falconeanas la lucha es para allá el horizonte es para allá lo que hay que seguir es trabajando luchando falcón invicto a falcón le envío mi mensaje y mi abrazo desde mi sangre falconeana le digo adelante falcón falcón tiene con que y tiene bastante para darle a la salud mi saludo al gobernador víctor clar joven líder de falcón joven líder de la juventud venezolana nuestro querido joven gobernador víctor clar sigan en el trabajo los felicito muy buena experiencia y sigamos con esta lucha permanente del casa a casa suerte falcón nos vemos pronto que dios los bendiga a todos allá en falcón y de falcón nos vamos para aragua porque siempre hay que estar pendiente de toda la parte hospitalaria vamos a proceder en aragua allá en el hospital jose maría caraballo tosta en el caraballo tosta vamos a proceder a la inauguración de una sala de atención para pacientes de covid una sala especializada nueva para los pacientes de covid allá está la doctora magali gutiérrez presidenta del instituto venezolano de los seguros sociales y está con un equipo de trabajo la autoridad única de salud del estado de aragua doctor juan dávila el director del hospital benito aguilera y todo el equipo de salud del estado de aragua adelante doctora magali gutiérrez por favor gracias presidente desde la cuna de la revolución bolivariana donde las obras son amores nos encontramos hoy en la inauguración de la sala de aislamiento para pacientes covid-19 del hospital jose carabaño tosta nos acompaña nuestra gobernadora daniela gonzález la autoridad única de salud nuestro compañero doctor juan dávila y el director del hospital benito aguilera de este maravilloso carabaño tosta presidente decirle que hoy tenemos 27 camas para adultos moderados que se van a aperturar con su respectivo equipamiento monitores 12 monitores 2 electrocardiógrafos 12 bombas de infusión 3 trenciómatros ecógrafos flujómetros bombonas de oxígeno carro de paro y las máscaras cipat presidente decirle que hoy contamos con médicos enfermeras camareras camilleros y todo un personal de salud comprometido para seguirnos cuidando presidente hay que seguir cuidándose la prevención está la clave utilizar la mascarilla lavarse las manos todo lo que hemos hecho en este año y medio de pandemia tenemos que seguirlo haciendo y no bajar la guardia para evitar los contagios vamos a darle la palabra al compañero Juan David la autoridad única de salud para que nos comente un poco más de cómo hemos avanzado en el estado de Aragua saludos presidente desde el estado de Aragua queremos darle parte y una vez más hoy contentos de seguir avanzando en lo que es la atención en los pacientes de COVID y seguir consolidando la Aragua potencia en salud decirle que con estas 27 camas llegamos a un total de 504 camas en nuestro sistema público único de salud que avanzamos cuando iniciamos la pandemia desde 97 camas y hoy alcanzamos estas 500 camas es decir que hemos avanzado en más de un 500% como usted nos lo ha ordenado en lo que ha sido la atención de los pacientes de COVID ha sido un trabajo en conjunto darle gracias a nuestra vicepresidenta Elsie Rodríguez que a través de Fundes nos ha hecho estar en apoyo al ministro Carlos Alvarado a través del ministerio de salud y por supuesto a la misión médica cubana y al seguro social quien está acá nuestra presidenta Magali Gutiérrez y decirle incluso que del total de las camas para pacientes moderados y graves en el seguro social cubrimos un 40% del total del estado obras de calidad donde se ha modernizado y se ha atendido con estructuras de primera calidad atendiendo cada uno de los espacios tanto de los pacientes como de los médicos y enfermeras que hacen vida en estos espacios si vemos estas tomas presidente puede observar como se ha cuidado colocar material duradero pisos de granito estamos hablando de revestimiento de porcelanato en todas las paredes lo que garantiza tener unas instalaciones de primera como pueden observarse y durables en el tiempo aquí presidente se están siendo entregas tanto del equipamiento medicamentos y por supuesto todo el personal aquí del seguro social y el personal de salud en general muy contento por cada uno de estos espacios y de tener todas estas herramientas para poder atender a nuestros pacientes de COVID te paso a nuestra ciudadana gobernadora del estado de Aragua para que comente también lo feliz que nos encontramos en el estado de Aragua por esta nueva obra es así presidente y obras son amores y amor es lo que sentimos por este pueblo y lo que nos ha permitido continuar con la consolidación de estas obras que fortalecen el proceso de salud y toda la estructura de salud del estado de Aragua en conjunto con el instituto venezolano de los seguros sociales hemos logrado concluir esta obra que atenderá a los pacientes con COVID del estado y de algunas zonas de la región central en pandemia no nos detenemos presidente y seguimos venciendo es necesario vencer adelante presidente correcto vamos a seguir en esto doctora Magali Gutiérrez y todo el equipo del instituto venezolano de seguro social mi saludo a todo el personal del instituto venezolano de los seguros sociales a lo largo y ancho del país extraordinaria labor que hacen todos los días y cada día hay que mejorar la calidad ética amorosa humana de tratamiento del paciente del tratamiento de nuestro pueblo y volcar todas nuestras energías capacidades para atender a la gente mejorar la atención a todo nivel de los hospitales públicos de los hospitales del instituto venezolano de los seguros sociales del sistema barrio adentro bueno avanzar hoy día de el médico integral comunitario de la medicina integral comunitaria hoy estamos celebrando también estamos celebrando como lo dijimos el séptimo aniversario de la universidad de las ciencias de la salud séptimo aniversario siete añitos tiene la universidad fue la integración de todos los programas de formación y la creación de una universidad que va a volar alto y va a llegar lejos la universidad de las ciencias de la salud que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez Fría vámonos a la guaira vámonos a la guaira para ver la rehabilitación integral de las aulas multipropósitos del núcleo universitario de Camurichico allá en Camurichico en la guaira allá está la viceministra de salud Juliana la doctora Juliana Ramos en la parroquia Caravalleda allá está Caravalleda de la costa Caravalleda de la bar en la guaira universidad de las ciencias de la salud adelante por favor saludos mi comandante en jefe nos encontramos en la guaira en el núcleo de la universidad de la ciencia de la salud en Camurichico donde estamos celebrando el séptimo aniversario de la universidad de la ciencia de la salud y el día del médico intercomunitario este núcleo cuenta con dos aulas multipropósito para una capacidad de 150 estudiantes en este momento le voy a pasar a la profesora Aida Triaga quien les va a dar una mejor explicación del núcleo saludos mi presidente desde acá la directora general del centro del núcleo universidad ciencia de la salud Hugo Chávez Frías acá bueno celebrando doblemente por un lado el séptimo aniversario de nuestra universidad y a su vez celebrando que estamos renaugurando este módulo tan importante para la formación de nuestros estudiantes 613 estudiantes activos más 740 que se inscribieron para cursar los programas de formación en fisioterapia radioimagenología odontología medicina integral comunitaria enfermería y terapia ocupacional además de los posgrados abarcando las poblaciones las parroquias desde los roques y carayacas aquí estamos presidente agradeciendo y a nuestro ministro rector por todo el apoyo brindado para nosotros continuar cumpliendo con ese compromiso ese social que establece la universidad en su misión y visión paso al estudiante Nelson Magallanes vocero estadal desde la vocería estadal de estudiantes universitarios le agradecemos a usted ciudadano presidente Nicolás Maduro por esta reinauguración y a todo su tren de ministerial que la acompaña las autoridades presentes en estos espacios en el cual nosotros vamos a seguir consolidando y daremos continuidad en este proceso de formación en estas diferentes áreas recuperadas mi comandante presidente desde aquí queremos enviar un saludo a todos los médicos interiores comunitarios en su día que se encuentran en todas las áreas de salud mis saludos fraternos Chávez vive la patria sigue venceremos bueno venceremos siempre venceremos un aplauso a estos estudiantes del núcleo Camurichico allá en Caravalleda en el estado de La Guaira bueno que les puedo decir ustedes son nuestra esperanza ustedes son la esperanza de un país pero específicamente son la esperanza del sistema público de salud de Venezuela integrado universal y de alto desarrollo tecnológico para el futuro para los años que están por venir bendito día bendito día nuestro Dios en que el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz arrancaron la labor de construir la misión Barrio Adentro bendito día el día que empezaron a formar en medicina integral comunitaria a cientos a miles de jóvenes de Venezuela y de América Latina de África del Caribe bendito día hace siete años cuando firmé la creación de la Universidad de las Ciencias de la Salud Hugo Chávez bendito día el día de hoy 8 de octubre que hemos llegado al 50% de la población vacunada y bendito día el 31 de octubre próximo cuando llegaremos al 70% de la población vacunada ya saben todas las personas mayores de 18 años pueden ir a vacunarse sin lista previa sin cita previa usted se aparece con su cédula de identidad al centro de vacunación ahí la registran le dan su tratamiento la ve un médico la ve una enfermera le ponen su vacuna y usted se va tranquila tranquilo con felicidad Venezuela yo siempre lo digo frente a las dificultades nosotros tenemos con que Venezuela si se puede usa tu máscara como me veo ¿ah? parezco un doctor ¿verdad? en manos del doctor José Gredo Hernández encomiendo la salud del pueblo de Venezuela ponte tu máscara cuídate vacúnate para que tengamos un fin de año feliz de libertad y de compartir solidario con la familia que viva la medicina integral comunitaria que viva el sistema de salud pública que viva nuestra amada Venezuela gracias buenas noches feliz viernes feliz fin de semana muchas gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias